Lina de corazones, personajes de la película Alicia en el País de las Maravillas. Voy a callar un poquito y le voy a dar paso a nuestra figura que creo que quiere decirnos a nosotros. ¿Está bien? Que os paséis feliz carnaval. Y a continuación vamos a llamar nuevamente a nuestros acompañantes para que nuestras damas y figuras tomen asiento y puedan disfrutar, al igual que todos vosotros, de nuestras actuaciones. Entonces vamos a empezar por José Luis. ¿Vuelven a subir por María? Alejandro, ¿no puede subir por Ana? Cristian, ¿puedes subir por Sandra? Alejandro, ¿puedes subir? ¿Puedes subir? Y por último, nuestro monstruito, Álvaro y Alberto, sube a por María. ¡Aplausos! ¡Aplausos!